¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy por fin os traigo el look que llevo que es el look que llevaba en el vídeo de haul de las colecciones Style, Driven y Make Me Over de MAC y que tantísimo me habéis pedido tanto en ese vídeo como por Facebook un día que subí una foto, etcétera, etcétera y bueno, por fin os lo he hecho aquí está, es un look que en realidad es muy llamativo sobre todo porque lleva pestañas postizas no, pestañones postizones pero bueno, en realidad es muy sencillo de hacer son solo dos colores básicamente y el de iluminar el arco de la ceja y bueno, llama mucho la atención por eso por los pestañones que lleva y por los labios y demás pero no es nada difícil de hacer, que os lo digo yo así que nada, si os apetece quedaros que espero que sí, que para eso me lo habéis pedido quedaros, que empieza ya pues nada, comenzamos como siempre aplicando una prebase por párpado móvil, fijo e inferior también en este caso ya que vamos a maquillarlo y ya sabéis, la aplicamos y la difuminamos con el dedo una vez que la tenemos vamos a aplicar la sombra mítica el de MAC este color por todo el párpado móvil, vale y con un pincel para difuminar pues difuminamos todo el corte a continuación cogemos la sombra marrón oscura que en este caso es la Carbon Eye Set ups y con un pincel tipo boli pequeñín que no sea excesivamente grande la vamos a ir aplicando primero como si fuera un delineador bastante grueso vale, por aquí por la parte final del ojo y la vamos subiendo para marcar la V externa y la A banana, vale hasta ahí más o menos rasgamos un poco el ojo una vez que ya la tenemos toda aplicada vale, en toda la zona esta externa del ojo lo que vamos a hacer es coger un pincel de difuminar y difuminar todo el corte muy muy bien una vez esté difuminado lo que vamos a hacer es con el mismo pincel y la misma sombra marrón aplicarnosla bajo las cuestiones inferiores y no olvidéis de conectarlo vale, con la parte exterior de arriba ahora ya solo quedaría iluminar el arco de la ceja lo voy a hacer con el colorcito este para iluminar que viene en la paleta de Sleek en la O Naturel y nada lo aplicamos bajo la ceja como siempre difuminando difuminando para delinear las pestañas superiores voy a utilizar el Chroma Light negro de MAC y un pincelito para delinear el que siempre uso que es de Essence por si a alguien le interesa y nada delineamos normal un poco gordito si queréis como van pestañas postizas pues tampoco hace falta que esté súper súper finito porque así disimularemos más la la costura de la pestaña ahora lo que vamos a hacer es maquillar la Waterline con un lápiz negro y voy a aplicarme un poquito del iluminador 002 de Lola Makeup este que es formato ups ahí está formato tocheclat ¿vale? de estos de pincelín y nada voy a poner unos puntitos bajo la ojera y difuminamos toquecitos con el dedo y bueno lo que es el maquillaje ya estaría hecho así que lo que toca ahora es poner pestañas postizas la cámara se ha vuelto loca creo pestañas postizas y máscara ¿vale? a tope y nada enseguida estoy con vosotros y bueno pues así es como quedaría el look de ojos completo con pestañas y todo no sé si me he puesto muy bien las pestañas porque me siento bastante torpe así que creo que las he puesto medianamente bien espero que no queden muy mal yo creo que bueno que pasan que no están tan mal y bueno pues así es como queda con el ojo cerrado con el ojo abierto se me ha olvidado deciros que las pestañas que he utilizado son estas son del chino son el número 008 de la marca Opula Lashes Eyelashes perdón y bueno de venta en todos los bazares y bueno pues que este es el look terminado creo que la verdad es que los colores se ven muy bien y nada que pasamos al rostro ¿vale? venga hasta ahora y bueno pues seguimos para las mejillas me voy a poner el Equilibrium que es uno de los blushes que viene en la colección Make Me Over y bueno lo voy a aplicar con una brocha normal para colorete ¿vale? y nada cogemos producto como siempre retiramos exceso y me lo aplico en el Manzanitas y hacia atrás es un color precioso espero que se pueda ver bien siempre bronceado no sé me encanta de verdad como iluminador me voy a poner los famosísimos famosísimos Candelight de Kevin A. Kwan conocidísimos y nada con la misma brochita llevan su propia brochita pero con la misma brochita con la punta voy a coger el producto y me lo aplico en la parte alta del pómulo y aquí a la 100 que bonitos son por favor y me voy a poner un poquito un toquecito en la nariz ¿vale? no sé si se puede ver bien el brillo creo que sí son una preciosidad estos polvos y ahora viene el tema labios os comento yo en su día el look que me visteis en el review haul de la MAC Me Over me puse en los labios este perfilador fucsia de Make Up For Ever que es una pasada que es el tono 16C y encima el labial Impassionate de MAC ¿vale? pero algunas de vosotras me habíais comentado que os gustaría que hiciera este look poniéndome en los labios el perfilador a ver si lo encuentro aquí está In Anticipation de la colección Style Driven que también me compré en MAC hace nada y bueno lo que voy a hacer es perfinarme los labios y rellenármelos con el perfilador ¿vale? veis como queda el look con él y si es hora probamos con el Impassionate vamos allá primero con este la delineamos y rellenamos como normalmente ay no sé si lo estáis viendo y bueno queda tal que así me encanta este color ya lo dije en su día es un color precioso por dios señores de MAC saquen un color de labial exactamente igual que este que este perfilador y si es posible en la textura satin que es maravilloso me encanta me parece precioso de verdad precioso y bueno pues así es como quedaría el look con este perfilador ¿vale? que me parece precioso y combina muy bien no sé me parece que ahí tuvisteis mucho ojo en decirme que probar este look con este perfilador porque me parece que queda precioso y me voy a aplicar por encima un poquito del impassionate ¿vale? para que veáis el efecto no va a quedar igual igual que con este perfilador porque este perfilador es muy fucsia mirad os hago swatch es muy fucsia y no va a quedar igual igual pero bueno vamos a poner un poquito del impassionate por encima para que veáis lo que es el look más con los labios más llamativos ¿vale? y nada y bueno pues quedaría tal que así que también queda muy bien sin ser tan tan llamativo como era con este con el perfilador este pero creo que también le combina muy bien el perfilador In Anticipation and Impassionate de MAC así que ya sabemos una nueva una nueva forma de ponerlo que no me sale nada así que nada pues este es el look terminado chicas y chicos que espero que os haya gustado ya que tantísimo me lo pedisteis y que nada que muchísimas gracias por estar por aquí otra cosita que quiero decir muchísimas gracias y bienvenidos a toda la gente que se está suscribiendo de un tiempo a esta parte porque antes yo siempre entraba en los canales de todo el mundo a dar las gracias pero ahora me es imposible ¿vale? no tengo tiempo y bueno aprovecho y os mando un beso muy grande y muchísimas gracias a toda la gente espero que lo estéis disfrutando y bueno a todos todos a los de siempre a los de ahora a todos muchos besos y que nos vemos muy muy pronto ¿vale? un beso fuerte a todos chao